Wow, Barón, qué calor que está haciendo aquí afuera, mano. Ya me dio hasta C, mano. Ya eso es así, Barón, pero hay que seguir con esto, man. Repartimos todos los tratados, Barón, y sabemos que esa palabra ha llegado al corazón, Barón. La palabra nunca regresó a la silla, Barón. Ey, yo, check this out. Isn't that Luis right there, bro? He's drinking. What? Look at Luis, bro. Yo le prediqué a ese Barón, man, y todavía sigue tomando, man. Wow, man, that's crazy. Let's go home, bro. No, no, hold on, man. Vamos a predicar al Barón de nuevo, man. ¿Estás seguro? Él era cristiano antes, Barón, he knows about the world, man. Sí, Barón, pero le he predicado, pero gloria de Dios, hermano. Sabemos que Dios es bueno y es misericordioso. Amén, vamos allá. Vamos a ver, hermano, que el Señor tiene una misericordia para el grande. Vamos a hablar con el Barón, vamos, vamos. Amén, ahí vienen estos a molestarme la vida otra vez. Ey, Luis, dime, Barón, ¿qué es lo que es? Nah, aquí sentado, bebiendo en un pote por todos los socios que se han muerto y los que están en el bote. Y deseando que me llegue la hora, yo trato de aguantar mis lágrimas, pero se salen solas. Pues díganme qué es lo que lo trae por aquí, si ustedes saben que soy un impío y Dios no está pa' mí. Y a la verdad no quiero escuchar su cotorra, cojan su libro y su predica y se largan pa' la porra. Mi negra me dejó por yo servirle a Cristo, ¿dónde está su justicia? Que esta carga no la resisto. Y si es Señor, ¿por qué es que se ha olvidado de mí? ¿O acaso se olvidó de todas las Biblias y tratados que di? En este skin estoy botando mil golpes. Después de 20 años de ser aleluya, yo me siento torpe. No se me ofendan que esto es algo personal. Yo tengo mucho que quejarme, tu Dios me ha tratado mal. De quien no hay esperanza, claro es porque estás lejos de él. Yo no tengo esperanza, lo tuyo fue solo amor de papel. De quien no hay esperanza, ven corriendo, entregale tus cargas. Porque tus tribulaciones, tu vida la han hecho amarga. De quien no hay esperanza, claro es porque estás lejos de él. Yo no tengo esperanza, lo tuyo fue solo amor de papel. De quien no hay esperanza, ven corriendo, entregale tus cargas. Porque tus tribulaciones, tu vida la han hecho amarga. Esa botella, está acabando con tu vida, encuentras ruina, buscando la salida Gastando tu salario, contaminando tu sangre, mientras tus hijos, están muriéndose de hambre ¿Recuerdas? El día de la balacer inesperadamente, tu cuerpo cayó en la acera, en un pozo de sangre Por misericordia clamaste, al borde de la muerte, Jesús pudo salvarte Te comprometiste, tu corazón abriste, predicaste, pero en el mundo te perdiste Culpas a Dios, por tu mala decisión, pero el Señor quiere ablandar tu corazón En el barrio, te conocen como el sicario, ¿qué te pasó? Te conocen como el cristiano Andas armado, creyendo ser el matón, abre tus ojos, estás viviendo una ilusión En quien no hay esperanza, claro es porque estás lejos de él, no tengo esperanza Lo tuyo fue solo amor de papel, en quien no hay esperanza Ven corriendo, entregale tus cargas, porque tus tribulaciones, tu vida la han hecho amarga En quien no hay esperanza, claro es porque estás lejos de él, no tengo esperanza Lo tuyo fue solo amor de papel, en quien no hay esperanza Ven corriendo, entregale tus cargas, porque tus tribulaciones, tu vida la han hecho amarga Convencido de que todo lo que me hablan es mentira Y me parece que doy lástima en la forma en que me mira No me den cuenta de que existe un Cristo vivo Y si pagó mi cuenta dile que me muestre los recibos También pregúntale por qué pasó por esta etapa Y por qué a gringo y a melao lo borraron del mapa Tú dime dónde estaba él cuando pedí señales Cuando perdí a mi pana chato y se mató Morales Cuando me dieron 8 años sin la probatoria Ahora nadie a mí me da trabajo donde está su gloria Clamé a su nombre varias veces pa' que me dé un chance Y luego me robó a mi viejo en un maldito cáncer ¿Por qué te encierras en tus propias conclusiones? Oye mi socio también pasó por aflicciones Por eso te hablo de que hay un Cristo vivo Solo mira tu ropa, acaso te falta abrigo Pide recibo de su sangre derramada Hubiera sido la tuya si a él le daba la gana Solo te quejas de las cosas que te pasan Mejor dale las gracias que ningún miembro te falta Es necesario que pasemos ciertas cosas Pero a tus panas se les cruzaron las notas Te diste cuenta como la están pasando Se pegaron a este mundo y quedaron abollados Las bendiciones no te caen desde el cielo Tienes que cargar tu lomo y seguir buscando empleo Lo de tu viejo no fue algo pasajero Mucho a él le predicaron pero se pasó de necio Pregúntale que dónde estaba aquella madrugada Cuando encontré a mi esposa con mi hermano en una cama ¿Dónde está él cuando mis hijos dicen tengo hambre? Se me cae la cara porque no tengo nada que darse Lo de tu esposa no es algo que me asombra Si tú no te sorbetas, muchos menos tu don Sé que hay necesidad cuando hablas de tus hijos Regresa a los caminos, es lo único que te pido Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús Señor Que tengas misericordia de mi hermano Padre Santo, yo sé que se desvió de los caminos Porque tus caminos no son fáciles Padre bendito Pero te pido Señor, desde el fondo de mi corazón Dale una oportunidad más Señor Yo sé que lo puede hacer Padre Santo Todo lo podemos en tu nombre Señor Jesús Tócalo una vez más Señor Regale tu unción Padre Santo De tu Santo Espíritu Señor Te lo suplico Señor En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Señor Toca a mi hermano Padre Santo Por favor Señor Por favor Padre bendito Sé que tú lo puedes hacer Señor Sé que tú lo puedes hacer Padre Sé que tú lo puedes hacer Yo puedo hacer Yo puedo hacer Yo puedo hacer